Esto no es de advertencia, sino de como consejo, decirle a los jóvenes que sepan con quiénes están, quiénes son sus amistades, qué redes sociales están siguiendo, que miren los modelos o imágenes que presentan esos modelos a través de la televisión, que miren también las consecuencias de cómo una persona a través de los efectos del alcohol puede llegar a la muerte, matarse en un accidente automovilístico, suicidarse, quitarse la vida, llegar inclusive a intoxicaciones extremas, de los cuales puedo dañar, no solo me daño a mí mismo, sino que también daño a mi familia y a otras personas. Eso es lo que debemos evitar y un consejo para los jóvenes fue, la droga no hace feliz a las personas, es más, la destruye. Entonces ese es un mensaje que debemos de tenerlo frecuentemente en nuestros jóvenes. Busquemos otro tipo de actividades en los que nosotros podamos sentirnos más felices, pero felices sanamente, no a través de una droga. Y de forma de conclusión, entonces usted dice que sí ha aumentado, pero esta cifra ha aumentado entonces con respecto a la pandemia del COVID-19 y podría seguir aumentando. Claro que sí, va a seguir aumentando. Así como pueden ir aumentando los problemas de salud mental, principalmente, lo vamos a ver en niños, ¿verdad?, en los cuales no han tenido acceso a la educación, no han tenido acceso a estar en sus colegios, en sus clases, con sus compañeros. Esto, la socialización, la sociabilidad en ellos ha disminuido enormemente y por lo tanto genera a veces estas conductas, nos lleva a otro tipo de conductas como el consumo de sustancias. Entonces, siempre vamos a ver acrecentado este nivel de adicciones, más la venta y consumo de cigarrillos, marihuana, ¿verdad?, en los centros escolares. Ahí es donde pues debemos de tener la función de hacer campañas de prevención para mejorar pues estos centros educativos. ¡Suscríbete al canal!